Bueno gente, el día 13 de mayo 2014 obviamente me llegó la actualización a KitKat 442 para el Note 3 vía Wi-Fi, vía OTA y bueno, se actualizó bastante rápido, como pueden ver fueron 376 MB, no fue casi nada el cambio y se hizo bastante rápido, esto lo paso a mostrar lo que es, lo que cambia a simple vista podemos ver la barra de arriba en notificaciones, cambia todo en blanco lo cual mucho no me gusta a mí personalmente porque cuando la batería se veía en verde se veía mejor bueno, el Wi-Fi también pierde colores, las flechas de conexión y obviamente todo, es todo en blanco también, lo que gana el teléfono, que si se nota, es la fluidez, la rapidez que tiene muy rápida la interfaz y la letra, digamos, la fuente del teléfono se afina un poco más como pueden ver ahí, tengo una notificación, es una letra un poco más cambiada con la que era la de Shellyville también agregan el locker, más que nada son muy pocos cambios, vamos a poner el locker agrega, como ven, la cámara ahí abajo, como acceso directo y si yo pongo, reproducir un tema agrega, agrega la carátula en grande como pueden ver digamos que no es cambio la cámara la podemos activar desde configuración pantalla de bloqueo atajos, yo lo tengo puesto en cámara, ahí muestra la cámara, si no personalizar o lo que vos quieras uno de los detalles que vi que no anda, por ejemplo, yo tengo el S Pen extraído y si yo quiero escribir un memo no anda mira, si yo pongo el lápiz lo introduzco en el teléfono lo vuelvo a sacar, tengo el pop-up activado no lo abre tiene un error con eso es más, si yo voy a nota de acción se detiene deben mandar en estos días, van a tener que mandar una actualización para solucionar este problema porque con eso no anda bien, esos fueron todos los cambios que tiene KitKat les paso a mostrar no son muchos sino que no es una actualización para terminales de gama alta como el Note 3 sino que fue más pensaron en esta versión de Android más para los terminales de gama media ahí está, 4.4.2 media baja para que actualicen y ganen fluidez y esos son todos los cambios que tiene el upgrade del OS KitKat 4.4.2 todos los cambios que 120